Música Hola como estáis Bienvenidos un día más a Ubita de Cara Hoy os traigo lo que es el tag de la mascota En este caso la segunda entrega con Luna Vete aquí Que está muerta de miedo a la pobre Y bueno, como veis Luna es un huerchi Pobrecita ella Ya es viejita, tiene ya 12 años La esperanza de ir a estos perros para que os hagáis una idea Va de los 12 a los 16 años Y bueno, la raza se llama realmente West Highland White Terrier Es un terrier, así que es un perro que en su momento Se utilizó para caza menor Principalmente los veores y sobre todo los conejos Y bueno, en este caso Aunque la procedencia es de la zona alta de Escocia Lo que es la raza En este caso Luna Es checa Espera hija Venga, ahora en checo Ahí Saluda ahí en checo Ve, ella es checa Tranquilízate Que nada más que una cámara Ya Mira Galleta Pues eso, ella es checa Voy a poner aquí abajo un poquito Que está un poquito nerviosa Y como os decía Tiene un carácter bastante alegre Bastante movido Si es verdad que para ser perro Son perros muy independientes Con un carácter muy fuerte Con lo que significa que si no Que si no la distráis desde muy pequeño Son perros muy difíciles de estar ya de mayores Y bueno, pues que me preguntáis La relación con mi hijo Pues estupenda Desde que nació De hecho Mi hijo desde que estaba en la cuna Pues ella lo protegía Y no dejaba que se acercase nadie, ¿no? De hecho, pues bueno Pues él ha echado los dientes Como suele decir Chuporreteándole las orejas y las patas La perra lo ha dejado que lo haga así Pero es la triste realidad Y bueno, pues me preguntáis Que cuál es su juguete preferido Antes cuando era más jovencita Mira Luna Tenía un conejito de peluche Que bueno, que con él se iba a todas partes Pero ya después ya de mayor Ya los juguetes como que no le llaman mucho a la atención Lo que sí le gusta mucho por ejemplo Es tener esos huesos como de tripas duros Que bueno, pues juega con ellos Y también se los come Es lo que más le gusta ¿Cómo fue el momento de su llegada? Bueno, pues el momento de su llegada Fue bastante curioso Lo que es el padre de mi hijo y yo Estábamos buscando este tipo de raza Nos gustaba mucho Por el carácter y por la forma, por todo Y dio la casualidad que yo De un cachorro de una tienda de animales Era ya de noche Y estaba ya a punto de cerrar Y bueno, pues no podíamos comentarlo Llegué a casa, lo comentamos Y precisamente al día siguiente Cuando fui a por ella Pues ya no estaba Y bueno, pues Con toda la tristeza del mundo Pues me tuvo que aguantar Y precisamente a los pocos días Un compañero de él Que sabía que estábamos buscando Un tipo de cachorro de esta raza Pues nos avisó De que había visto un cachorro así En otra tienda Aquí en Sevilla En otro centro comercial Y de la casualidad Cuando fuimos a verlo Que fue el mismo Era el mismo cachorro Que yo había visto No te sacudas Porque no me voy a ir a la cámara Así que nada Aquí Luna estaba para nosotros ¿Verdad? Luna Y de una forma a otra Pues llegó a la familia Así que esa fue la forma de su llegada ¿Sabe trucos? ¿Sabe trucos? No Sabe sentarse ¿Verdad? Sabe hablar Cuando quiere comer Cuando quiere avisar Y poco más Y dormir Y roncar Y ya está ¿Verdad? Pero a ella le sobra con eso ¿Verdad? Así que nada Hasta aquí creo yo Vamos a dejar entonces El tag del vídeo de hoy ¿Sí? Estás cansada Sí Y nada Nosotros pedimos entonces Luna y yo desde aquí Tiene hasta calor Así que nada Un beso muy fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!